El gobierno de Trump podría dejar a más de 3 millones de personas sin food stamps. Este martes la administración propuso una regla para endurecer la elegibilidad en la asignación de las food stamps o cupones de alimentos que dejaría a unas 3.1 millones de personas fuera del programa, según dijeron funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La administración anunció la medida como una manera de ahorrar dinero y ayudar a eliminar lo que considera un abuso generalizado del programa. Sin embargo, los demócratas y grupos de defensa lo criticaron como un ataque a los más pobres de la nación. Esta regla le quitaría comida a las familias, evitaría que los niños recibieran comidas escolares y dificultaría que los estados administraran la asistencia alimentaria, dijo la senadora demócrata Debbie Stegna. La propuesta busca poner fin a la elegibilidad automática para aquellos beneficiarios que ya estaban recibiendo asistencia federal y estatal a través de otros programas. Actualmente, 43 estados del país permiten que los residentes se conviertan automáticamente en elegibles para cupones de alimentos. A través del programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés, se reciben beneficios de otro programa federal conocido como asistencia temporal para familias necesitadas. Ahora la agencia quiere cambiar eso al exigir que los beneficiarios aprueben una revisión de sus ingresos y activos para determinar si también son elegibles para optar por alimentos gratuitos del programa SNAP. Si se promulga, la nueva regla ahorraría al gobierno federal alrededor de 2.500 millones al año tras eliminar a 3.1 millones de personas del programa, según datos de la agencia. El presidente Donald Trump ha argumentado durante mucho tiempo que muchos estadounidenses que usan las food stamps no las necesitan, dada la economía fuerte y el bajo desempleo, por lo que deberían ser eliminados como una manera de ahorrar a los contribuyentes hasta 15.000 millones de dólares. Algunos estados están aprovechando las lagunas que permiten a las personas recibir los beneficios de SNAP, que de otro modo no calificarían y para los que no tienen derecho, dijo el secretario de la agencia en una conferencia telefónica durante este lunes. Según el funcionario, las reglas actuales permiten a las personas acceder a beneficios de SNAP por valor de miles de dólares durante dos años sin pasar por sólidas revisiones de legibilidad. SNAP proporciona alimentos gratuitos a unos 40 millones de estadounidenses, alrededor del 12% de la población total de Estados Unidos. El Congreso bloqueó el año pasado un esfuerzo respaldado por Trump para aprobar nuevas restricciones a través del proyecto de ley agrícola después de un debate partidista de meses. NAP, 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 NAP